Con Global Bank, tus beneficios en el cine son más. Descuento de un dólar en la entrada de salas regulares al pagar con tu tarjeta de débito o crédito de Global Bank. Dos por uno de lunes a jueves con tarjetas de crédito Visa Link. Fila exclusiva para los tarjetavientes Visa Link en todos los complejos. Sala exclusiva VIP Global Bank con promociones especiales. Cupones de ofertas en las dulcerías. Aprovecha todos los beneficios que te brindan tus tarjetas de Global Bank. Global Bank. Primero la gente. ¡Suscríbete al canal!